Así Eso Mira, lo que ha vivido Y ahora de todo Eres sensacional Y tú Por tu ternura Te has enseñado a sentir Lo que es el verdadero amor Sabes Quiero pedirte Que nunca cambies Me gusta así tu forma de ser Nunca Nunca lo viste Esto que siento por ti Hace más grande mi vivir Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor Todo es amor si estamos juntos los dos Porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual Siempre seremos la pareja ideal La pareja ideal Antes de conocerte Todo era triste No sé cómo pude estar sin ti Yo No imaginaba Esto que me floreció Y ahora me hace tan feliz Sabes Sabes Quiero pedirte Quiero pedirte Que no cagaries Me gusta así tu forma de ser Nunca 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 lo pienses Esto que siento por ti Hace más grande mi vivir Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor Todo es amor si estamos juntos los dos Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor Todo es amor si estamos juntos los dos Gracias Gracias